Muy buenas noches, bienvenidos a Alma Cofrade, por fin. Hemos vuelto a la normalidad de las no mascarillas, aunque ahora verán mis invitados, los tenemos aquí a una distancia considerable, pero bueno, por fin, por fin estamos aquí otra vez viéndonos las caras, viéndonos a nosotros y nosotros viéndoles a ustedes a través de esta maravillosa pantalla desde la cual nos ven todas las noches, todos los jueves, ya saben, normalmente a las 10 de la noche, aunque a veces por exigencias del guión nos atrasamos un poquito, o a lo mejor esta noche, que creo que esta noche no es a las 10 y media, pero bueno, saben ustedes que a través de esa app maravillosa que ha hecho la Cantit Televisión, pues ustedes nos pueden seguir, nos pueden ver, nos pueden ver a través de la web, también en directo, ya saben, ustedes ponen a la cantitv.com y bueno, a través de la web le pinchan al directo y ahí estoy yo, se pueden enterar a qué hora salimos, en fin, que el que no quiere es porque no quiere, vamos, nunca mejor dicho. Muchas novedades, muchas cosas, estamos ya en pleno rodaje de casi cuaresma, que es la semana que viene, estamos ya, muchísimas hermandades y cofredías han empezado ya con los ensayos, ha empezado, podemos hablar de una vida entre comillas normal, pero sobre todo las personas que ahora mismo están conmigo esta noche, desde Junta Mayor, porque no sé si ustedes se recuerdan, creo que fue en diciembre, quiero echar un nano de hemeroteca, pero me parece que fue en diciembre cuando vino Alfredo, sería en noviembre, no quiero equivocarme, igual lo hablamos con él en alguno de los momentos que lo cogimos con el micro, dijo que desde luego estaban trabajando muchísimo y bueno, pues todo eso se ve en la cantidad de cosas que ha ido haciendo Junta Mayor y en la cantidad de cosas que nos van a presentar esta noche, ¿verdad que sí? Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, encantado. Secretario General y hombre para casi todo, para casi todo. Casi todo, vamos a dejarlo ahí. Mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo trabajo. Este año está siendo una auténtica locura, hay muchos cambios en la forma de presentar la documentación y esto nos está, a mí personalmente, que llevo ese área, pues me está afectando mucho, pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. No, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando Pedro nos mandó hace un par de días el volumen que había de actos, porque le dije, mándanos los actos, me dicen 17 páginas, digo, Ángela María del Señor. ¿Qué está pasando aquí? Todas las hermandades se han puesto en marcha. Es una barbaridad. Bueno, al final nosotros tenemos una hoja en tipo calendario en la que reflejamos el viacrucis, actos institucionales y los actos que organiza Junta Mayor y esa es más reducida. Ya, ya me imagino. Pero claro, si empezamos, besapies, besamanos, triduos, quinarios, actos extraordinarios. Aniversarios, si es lo que tú dices, una barbaridad este año. Es un año de auténtica locura. Muy bien, que lo veo, me parece fenomenal. Lo cual está muy bien, está muy bien. La Semana Santa está viva. Muy viva, más viva que nunca y con muchas ganas, con muchísima ilusión. Y bueno, pues en un momento además que yo no puedo dejar de hablar de la Declaración de Interés Turístico Nacional. Evidentemente. Pues, si te parece, presentas a nuestro compañero. Sí, vamos a presentar a Germán, que lo tenemos aquí. Que si me pongo a hablar... Y más de la Declaración de Interés Turístico Nacional, que es lo que más... Sí, bueno, ha sido lo que nos ha llevado los últimos dos años, mínimo dos años. Pues, como bien decía Pedro, vamos a presentar, bueno, otro viejo conocido, ya no solamente de la casa, sino de la Semana Santa y no por viejo, porque es joven, pero vamos, pero que lleva toda la vida Semana Santa. Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Aquí estamos, muy bien. ¿Te da mucho follón en este departamento jurídico? ¿Te da mucho follón? No, no, la verdad es que tengo que reconocer que el departamento jurídico no me da ningún follón. O sea, que también es un chico para un montón de cosas, ¿no? Sí, estamos a lo que necesitamos y a echar una mano. De vez en cuando sí que hay cuestiones jurídicas, pero bueno, son de menor calado y, sobre todo, tratan con la administración, el ayuntamiento, la consellería. Sí, bueno, generalidad, como siempre. Generalidad, sí, pero no, no, el departamento jurídico de Junta Mayor no tiene mucho volumen de trabajo. Qué bien, eso es lo mejor. Sí, eso es lo mejor. Eso significa que estamos tranquilos todos. Y me vais a permitir que empecemos, si me lo permitís, porque hoy tenemos una buenísima noticia que se ha producido... Hace un rato. Hace un rato. Y que Germán conoce muy bien y es que, por escrito, y digo por escrito... Lo tenéis aquí, si no lo tengo yo aquí escrito, pero supongo que lo tendréis ahí. Por escrito, la consellería de Sanidad, bueno, ahí Germán nos puede decir el nombre de la persona, ese es el documento que, estando reunidos nosotros en el ayuntamiento, precisamente han dicho, parece que se han aliado aquí unas que ha sido casualidad, pero ha llegado este documento que consideramos tremendamente importante. Es importantísimo. Sí, es un documento firmado el 23 de febrero por la Secretaría Autonómica de Salud Pública y, bueno, viene a contestar una pregunta que nosotros, a través del ayuntamiento, le habíamos hecho a la consellería y es, tanto en los ensayos como en las procesiones, la legislación actual exigía metro y medio entre costalero y costalero. Claro, metro y medio entre costalero y costalero, pues determinados pasos tronos era absolutamente imposible sacarlos. Entonces, nosotros les habíamos insistido, habíamos insistido, ya hay gente que está haciendo ensayos y les habíamos insistido mucho en que nos contestaran. Entonces, por fin, esta mañana, ha llegado la contestación y, bueno, creo que está en redes, le hemos subido en redes sociales. Sí, nos lo ha mandado también Pedro al grupo de comunicación. Y, bueno, dice, básicamente, que tanto en Semana Santa como en procesiones, como en ensayos, como vía crucis, que no es necesario mantener la distancia de seguridad interpersonal. Por supuesto, las demás normas siguen en vigentes, pero la única es que no es necesario mantener el metro y medio entre costalero y costalero. Con lo cual, pues a los costaleros el trabajo se les soluciona de una manera bastante, bastante... ¿Si no tendrían que ir la mayoría de tronos a ruedas? Pues sí, pues sí. ¿Por qué no...? Pues sí, y los tronos que pudieran ir a ruedas por el firme, porque determinados tronos, pues por mucho que les pongan ruedas, no pueden ir a ruedas por el firme. Entonces, eh... Hasta ahora se habían dictado una serie de normas que, bueno, pues incluso verbalmente se había dicho que no era necesario lo del metro y medio. Pero, claro, hay que entender a los técnicos municipales en este caso que esto no había cambiado en ningún momento en la normativa. Le decíamos, es que ya no hace falta tener metro y medio. Decían, pero es que no lo pone en ningún sitio que no haga falta. Entonces, por eso, el motivo de alegría de hoy es porque expresamente dice que no es necesaria mantener la distancia interpersonal. O sea, afortunadamente. Gracias a Dios. Y no solo en ensayos, ensayos, ve a crucis y dice profesiones. Y el tema de las mascarillas, porque esto sí que, al subir las redes, sí que es verdad que ha habido gente que me ha dicho, oye, pues, porque ya habíamos comentado que veníais vosotros de Junta Mayor y me han dicho, por favor, pregúntales el tema de las mascarillas, sobre todo para capirotes, para costaleros y para mantillas. ¿Cómo sigue el tema? No sabemos, ¿no? Yo entiendo que el documento habla de otras fiestas y dice que los participantes no necesitarán mascarilla. Eso es lo que hemos leído. Por eso hay esa interpretación vaga, que lo dice exactamente. Yo entiendo que hoy los costaleros, mascarilla sí, por la proximidad. Pero también entiendo que hermanos de fila y damas de mantilla, mascarilla no, porque hay una distancia, y lo digo así, entiendo, entiendo. También te digo que hasta ahora hemos estado en una guerra, entre comillas, para conseguir lo del metro y medio y la siguiente va a ser esta. A que haya una definición clara de quién puede y quién no puede, porque siempre hacemos, no nos comparamos ni mucho menos, pero sí que puedes hacer, relacionar con las filas de los moros y cristianos, que expresamente dice que mascarillas no. Y van todos juntos. ¿Y más juntos que van ellos? Pueden ir juntos, que también ha quedado expresamente indicado en ese documento, que ya pueden ir juntos, aunque ya lo iban, pero bueno, ya pueden ir juntos. En este caso, en nuestro caso, es por las características de los tronos y demás, en este caso es por tradición, porque siempre han ido juntos, pues algo que es una interpretación un tanto curiosa, pero bueno, es lo que ha contestado la Consellería de Sanidad. Y como no dice nada más de las mascarillas, vamos a luchar para que sea un tema que por lo menos puedan elegir las hermandades, porque yo creo que los costaleros, y a lo mejor Germán no coincide conmigo, deben de llevar mascarilla. También hay otro aspecto que es importante. Los deportistas que hacen esfuerzo físico, esos están exentos de la mascarilla. Pero desde el principio, además. Sí, sí. Entonces, el que va bajo de un trono cargando un montón de kilos, está haciendo tanto más ejercicio que ese deportista. Lo único que va pegado por delante, por detrás, ahí están los matices. Yo creo que tendremos que esperar, quizá, que es lo que está esperando nuestro presidente Chimo Puig, a ver cómo funcionan las fallas. ¿No? Supongo, es lo que está en boca de todo. Vamos a ver cómo funcionan las fallas. La gente irá a la mascletas todos juntos, pero con mascarilla. Bueno, luego se la pondrán. Luego ya sabes que cuando está apagando el sol allí, como haga buen tiempo, hay miles de personas pegaditas. En este momento, lo de las mascarillas, en este documento, no ha cambiado. Tú lo has leído legalmente. No ha cambiado legalmente. Se refiere exclusivamente a la distancia interpersonal. De la mascarilla no dice absolutamente nada, con lo cual nos tenemos que ir a la última resolución de la consellería, en la cual establece que cuando estás al aire libre y no es posible mantener la distancia interpersonal, hay que llevar mascarilla. Con lo cual yo entiendo que existe la obligación de tanto damas de mantilla como nazarenos deben llevar mascarilla a día de hoy. En función de la distancia. Sí, bueno, también en función de la distancia. Y cofradía la distancia entre nazarenos es de más de metro y medio. Es correcto. Con lo cual, y además van tapados con él. Van tapados, claro. No creo que... Y creo que estamos todos vacunados. Yo no sé si se va a pedir pasaporte COVID. Bueno, ahora ya no hace falta pedirlo. Es que ya no hace falta. El pasaporte COVID ya no... No, el pasaporte de la vacunación ni nada, es verdad, ya no hace falta. Ya no es necesario, ya no es necesario. Bueno, al final nos encontramos en un momento en el que hemos tenido un logro muy importante porque el ayuntamiento estaba muy preocupado porque, claro, la respuesta que se le estaba dando a hermandades y cofradías era la de distancia interpersonal. Entonces, bueno, pues estábamos ahí en una dinámica curiosa. Vamos a ver qué pasa con las mascarillas. Tenemos todavía un plazo razonable de aquí a la Semana Santa. Vamos a ver cómo evoluciona. Muy bien, Pedro. ¿Vale? Vale, seguimos. Que tenéis muchas cosas. Interés turístico. Bueno, pues... Estamos muy contentos. Sí, hombre, tú dirás. Estamos muy contentos porque, bueno, pues esto se lleva peleando en Alicante desde el 2000 aproximadamente. Desde Emilio Coloma. Emilio Coloma. Emilio Coloma. Tenemos toda una documentación de todo el trabajo que él realizó en esos primeros años. Luego nos encontramos en el 2006 que salió una normativa que decía que para ser fiesta de interés turístico nacional, que a mí la palabra fiesta en nuestro caso, para que la celebración fuera declarada de interés turístico nacional, había que ser primero interés turístico autonómico. Entonces, claro, ahí todas las gestiones que se habían realizado, pues hubo que reconducirlas hacia la comunidad autónoma. En el 2009 se consigue la declaración de fiesta de interés turístico autonómico y en esa normativa que aparece en el 2006 dicen que para poder aspirar al siguiente nivel tienen que transcurrir cinco años. Bueno, desde el momento en el que el 2009 se concede ese título, bueno, pues hasta ya se sabe que hasta el 2014 aproximadamente no se puede hacer nada. Bueno, ahí pasaron unos años en los que hubo algún pequeño movimiento y Alfredo en el 2018, pues es uno de los temas que quiere afrontar y que quiere que dentro de la legislatura se cumpla. Esto ha sido una locura porque… Puede ser una locura. Iba a traerme el libro, pero es que el libro asusta. Son 493 páginas. Sí, sí, cuando estuvo… ¿Ves? Ahora que recuerdo, cuando estuvo Alfredo hablando precisamente del libro yo le decía, y eso lo podemos ver, que lo presentasteis en la casa de las brujas. Sí, claro, claro. ¿Ves? Me acuerdo, ya voy yo recordando. Sí, sí, lo presentamos allí. Y fíjate, me decía. Sobre el que presentamos en la casa de las brujas ha habido modificaciones porque ese es el que presentamos en Valencia. Sí. Y en Valencia hubo dos aspectos que consideraron que deberíamos de ampliar. Bueno, pues los ampliamos y creció en 30 páginas más. Bueno, pues… Qué locura, ¿eh? Uno de ellos era si la Semana Santa… ¿Cómo le afectaba la Semana Santa al medio ambiente? Pues las velas cuando las enciendes, o sea, bueno, pues… Pero esto requiere pedir informes al ayuntamiento, una serie de temas. Es un trabajazo, ¿eh? Al final lo presentamos, tuvimos el nombramiento, concesión por parte de la Generalitat y ya lo mandamos a Madrid. Sí, en Madrid, pues… Curiosamente, Madrid no ha hecho ninguna objeción, no ha hecho ninguna subsanación, nada. O sea, bueno, pues había llamadas telefónicas, había… Oye, no encuentro… Porque, claro, cuando estamos hablando de un tocho de ese tamaño y por muchos índices, tocho que tuvimos que trocear en varios tochitos porque por la… No era viable. No, porque no… Esto hay que registrarlo a través de un sistema que se llama ORBE. Sí, digitalizado y a través del sistema que… La oficina virtual del registro español o algo así. O sea, que curioso. Entonces, bueno, pues curiosamente, en un tiempo en el que el documento está repleto de imágenes, bueno, pues no podía ocupar más de 5 megas. Entonces, dices, ¿y cómo ha convierto yo esto a 5 megas? Bueno, pues ahí hubo otra parte hasta que, bueno, pues hace pocos días, como sabes, pues no lo comunicaron. Aún no lo tenemos en el boletín oficial del Estado, a todos los efectos es oficial, pero falta esa publicación que, bueno, según… Yo le voy preguntando a Germán y dice… ¿Estás todos los días viéndolo? Yo entro todos los días en el BOE porque nos hemos entrado por un tuit, por un tuit del Ministerio, del Ministerio, que lo publicó. En estos momentos está firmando el secretario de Estado, el secretario de Estado, y vivimos ahora en unos momentos en el que nos enteramos de las cosas por las redes sociales, por Twitter. Entonces, bueno, pues evidentemente es una fuente oficial porque es de la Administración del Estado y, bueno, pues la alegría que, pues, de todos, la ciudad, la consellería, el gobierno y… Pero claro, no tenemos la resolución dictada y no la tenemos publicada en el boletín oficial del Estado. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá. De todas maneras, me parecieron los plazos muy cortos para lo que suele ser el Ministerio de alargar todo tipo de plazos culturales y todo tipo de… Lo vi muy corto. Desde que dijo Valencia aquí adelante a Madrid, dije, uy, que pronto… Yo pensaba que lo iban a hacer para la Semana Santa del año que viene y, sin embargo, mira qué alegría. Sí, porque además los plazos que se habían manejado con el mismo departamento en la época que hemos comentado de Emilio Coloma, o sea, respondían a un tema al año siguiente. Eso te digo. Y luego al año siguiente, o sea, todo fue tan lento. También eran otros procedimientos. Bueno, eran otros tiempos, claro, no era como ahora. En 20 años la evolución. Es que estamos hablando de 20… Madre mía, 20 años. Desde que se empezó esto son 20 años. Son muchos años. Nosotros hubo un cambio muy… Nosotros teníamos preparada desde el primer día que empezamos a trabajar Alfredo, Pedro Ruiz, yo… Bueno, pues cada uno cogió una parcela y empezamos… Luego yo traté de unificarlo todo. Tuvimos, además, otro contratiempo porque en el 2019 vuelve a cambiar la ley. Estábamos trabajando con la del 2006, porque no había habido ninguna por en medio, y en el 19 pasa a tener mucha importancia todo lo relacionado con lo digital, con las redes sociales, con la página web. Bueno, ahí nos pegamos un trabajazo que también estuviste tú, porque tuvimos que traducir toda la página web, toda, a valenciano y a inglés. La página web de la Junta Mayor, en este momento, la de la Semana Santa de Alicante, está en castellano, valenciano e inglés. Porque era uno de los requisitos que esta nueva normativa requería. Pedía muchos informes relacionados con el tráfico en las redes sociales, relacionados con el tráfico en la web, qué tipo de visitas, qué perfil de visitantes… O sea, bueno, señor. ¿Hubo que cambiar cosas? Ha sido… Ha sido arduo, pero muy gratificante. Ha sido un trabajo… Muy gratificante. Sí, yo creo que… Bueno, pues yo, además, no sé si Alfredo me engañó o no, porque íbamos a la Generalitat a presentar precisamente todas nuestras solicitudes relacionadas con el COVID. Mañana por la mañana vamos a entregar esto a la Casa de las Brujas, pues allí lo registramos y demás. Vale, vale, pues… Y me dice, con corbata. Que todo bueno. Para ir a registrar esto con corbata, se lo dije a mi mujer. Y digo… No sé yo, no sé yo, esto que es raro lo veo. Bueno, uno para venir a la tele se puede poner, pero para ir a registrar el documento… Yo si te veo entrar aquí con corbata me asustas, ¿eh? Digo, ay, Dios mío, ¿dónde va? ¿Dónde va? El caso es que llegamos allí y en la puerta ya Alfredo me dice, lee, y es la… en este caso creo que era un WhatsApp, que el director… No, el secretario autonómico de turismo le había mandado a Alfredo, creo que adjuntaba el tuit que tú has comentado. Y entonces, claro, allí llegó el secretario autonómico, llegó el director general, llegó la prensa y dice, claro, con corbata. Con razón. Con calor. Con corbata. Llegó a Emeralda y dije, ¿por qué quiero yo que venga a Emeralda con todo lo que yo la quiero? Pero, ¿Eneralda? ¿Para qué? O sea, que te hicieron una encerrona, te das cuenta, ¿no? Yo creo que sí. Yo no sé, ellos dicen que tampoco lo sabían, pero no me lo acabo de creer. Alfredo dice, yo me lo imaginaba. Pero bueno, a mí reconozco que fue una… Es una satisfacción, escúchame, es una satisfacción a nivel personal, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Lo ha sido para todos y yo siempre digo cuando hablo de este tema que la que mejor sabe en las horas, porque hay mucho trabajo detrás de mucha gente. Es tu mujer. Es mi mujer. Si no te ha tirado de casa es porque te quiere. Dentro de poco hay una charla que hace el Ateneo y que voy a hablar de la declaración. Y entonces dice, yo no voy, si eso yo me lo sé de memoria. Claro, pobre está. Voy a ir, pero bueno, esto es un poco folclórico. Pero ha sido, creo que es una gran noticia, nos pilló en un momento en el que tuvimos que cambiar el cartel porque lo teníamos ya impreso, porque en todas partes ponía autonómico. Bueno, pues… Bueno, muy bien. Pero todo en la vida que sea esto. Sí. Evidentemente. Ahora vamos a por el internacional. Por lo menos cinco años. Como le deja Manolo Jiménez, con lo cabezón que es, seguro que está empezando a trabajar ya para dentro de cinco años ya empezar a trabajar. Dentro de cinco años podríamos aspirar al internacional. Bueno, pues poquito a poco. Y además, como ya sabemos cómo hay que hacerlo, ahora sería mucho más fácil. Si no te cambian de aquí a cinco años otra vez la legislación. La legislación. Esperemos que no. Bueno, pues nada, perfecto. Enhorabuena. Y ahora ya, bueno, calendario, actos. El sábado tenemos ya… Ah, eso empieza. Eso se lo sabe. ¿Algo más que no sea calendario y actos, Pedro, antes de empezar con…? Eh, cartel. 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 Espérate, porque… ¿Qué cartel? De todos. Hay muchos. Porque habéis mandado cinco. Es que tenemos muchos carteles. Ya, ya, ya me he dado cuenta ya. Me he dado cuenta. Diferentes y muy bonitos. Pues mira, empieza porque así, Víctor, desde… Como aún tenemos unos minutitos antes de irnos allá, a esto, a publicidad, Víctor, por favor. Mira, a ver qué cartel. Este es el del… Este es el del sábado. ¿Queréis que empecemos por…? Bien, bien. ¿O queréis que empecemos por el otro? Nos da igual. O sea, al final… Mira, ese es el folleto que se repartirá en la concatedral el sábado, que es igual que el cartel. Y ahí están todas las piezas que la banda sinfónica municipal va a interpretar, entre las que hay dos de tu hermandad. Sí. Una de lección muy buena para la amargura y la mía de mi redención. Yo, como no llevo las gafas, las tengo aquí, pero… Bueno, la banda sinfónica municipal de Alicante, dirigida por José Vicente Díaz Alcaina. Sí, sigue, sigue. Bueno, no pasa nada. Bueno, habrá una primera parte, que es la Janfaria del Cristo de la Buena Muerte, la Plegaria del Cristo del Morenet, Costeleros de la Amargura… Ajá, que es nueva, sí. Percrucen, adlucen. Y luego habrá una segunda parte, en tus manos, señor. Verónica Alicantina, Soledad Alicantina, tú es Petrus y por último Plegaria Alicantina. Como no podía ser de otra manera. Podía ser el himno oficial. Sí. Porque nunca dejó de ser oficial. Nunca dejó de ser oficial. Se estableció como oficial en el 2000 con Emilio. Y ahí lo tenemos, además, es una marcha magnífica. Magnífica. Me encanta. Me pone los pelos de punta, algo nuestro. Y luego, cuando falleció su compositor, el año anterior la había dirigido él en la concatedral. Cierto, ¿eh? Y bueno, pues, que la persona… Bueno, que descanse en paz y… En fin. En fin. ¿Para qué? Es que tanta gente… Bueno, es un concierto que todos los años… El año pasado se hizo a través de redes sociales. Este año estaremos todos como locos. Oír música de Semana Santa. Y además, por esta banda que tenemos tan buena, esta municipal, que cuando dice vamos a tocar, es que es impresionante. Vamos a otro cartel. A otro cartel. A otro cartel. Venga, a ver qué cartel nos vas a poner ahora. Si nos pones el cartel de Semana Santa, Víctor, y así lo hablamos, si te parece, creo que ha sido el cuarto que tenías por ahí puesto. A ver… Vamos a ver, sí, porque entre tantos que le habéis… Bueno, es que últimamente… Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues, es la primera vez, y esto… Tienes que recalcarlo. Es la primera vez, y lo tengo que decir. Dilo, dilo. Desde 1944, que empezó el primer cartel. Sí. Que se hace un cartel siendo su responsabilidad de Junta Mayor. Esta ha sido una aspiración de todas las juntas mayores. Todas. Pero por diferentes circunstancias, pues, se convocaba un concurso en el que, además, no podía quedar desierto. Tú conoces bien el tema. Y entonces, bueno, pues, pasaban los días, pasaban los días y no teníamos cartel. Y, bueno, pues, en redes sociales y en todas partes, pues, Alicante no tiene cartel. Y entonces, pues, se preparó un cartel. Se buscó un cartel que fuera muy… que representara a toda la Semana Santa de Alicante. Decidimos este año, en este primer cartel, que fuera una fotografía. Porque puede ser un dibujo, puede ser una fotografía. Y, además, una fotografía en la que estuvieran los diferentes… Te puedo asegurar, porque vi bastantes fotografías. Están los elementos casco antiguo de Alicante. Se ve que es Alicante. Es que los que conocemos Alicante… Mira, simplemente el edificio del fondo… De la Rambla. …todo el mundo sabemos cuál es. O sea, estamos hablando de la cruz de guía, el farol, estamos hablando… Y al fondo, y esto es la que mejor lo puede decir y vendrá a decirlo, es Concha Beneito. Al final sabemos quién es el que está al fondo. Porque los miles de promesas que el Jueves Santo llenan, abarrotan la Rambla, por algo es. Por algo es. Se me ponen los pelos. Entonces, pero, sin embargo, cuando lo cuente Concha, la imagen está difuminada. Y está difuminada a cosa hecha porque, al final, lo que se busca también es que cada uno coloques la imagen a la que tiene devoción, a la que sigue. Porque puede ser, es una cruz, un Cristo, pero, bueno, sabemos cuál es. Sí, pero cada cual en su imaginación… Pero permite también que su imaginación sitúes sobre esa cruz esa imagen de tu Cristo que te representa. Bueno, es una fotografía, la verdad, muy bonita. Y había que darle, lógicamente, en blanco y negro, como la mayoría de las que hace Concha, o yo creo que todas, pero habría que darle un punto de color y el amarillo… Un punto de luz. Claro, porque el amarillo, si te das cuenta, es el mismo que tiene el escudo de la Junta Mayor y el mismo que tiene el escudo del Ayuntamiento de Alicante. Ya lo dije cuando lo vi, que lo vi porque, no sé, alguien me lo pasaría, y antes de verlo en redes, y dije, por fin, por fin tenemos el cartel que llevábamos años buscando. Un cartel de Alicante, para la Semana Santa de Alicante. Es un cartel precioso. Es que, por más que te diga, me parece un cartel precioso, porque me gusta tanto el juego el negro con el amarillo, y me gusta tanto esa fotografía, que ya lo dije en redes, y os lo digo en persona, me parece un cartel precioso. Vamos a oír ya de que hemos tenido carteles muy buenos y muy bonitos. Ha habido carteles muy bonitos, pero es que este cartel, igual que nosotros vemos por redes y demás los carteles de otra Semana Santa, y uno nos gusta. Que luego los subimos, os gustó no sé qué, era el follón que ha habido con el del cachorro, de Sevilla. Sí, desde luego, que tenía esos colores, y bueno. Yo creo que en el resto de España, cuando vean el cartel de Alicante, dirán, qué bonito el cartel de Alicante. Elegante, súper bonito. Es un cartel que, bueno, pues, como yo suelo decir, nosotros en todo lo que vamos haciendo estamos poniendo el listón muy alto. Entonces, este primer cartel, bueno, lo veremos el año que viene. Lo veremos el año que viene, estaremos aquí, te diré, Pedro. Ya veremos el año que viene, porque hemos hecho un pedazo de cartel que... Impresionante. Entonces, pues, claro... Es de los que se quedan en casa, puesto. Sí, el ayuntamiento hace una tirada en A3, le hemos pedido otra tirada en A4, porque hay gente que ha dicho, lo quiero, no lo tenéis más pequeñito. Yo lo quiero para tenerlo en casa, te lo estoy diciendo. Es un cartel para tener en casa. Pero el A3 a veces es demasiado grande. Y si del A3 lo reduces... Lo hemos hecho en A0 también, que es el que presentamos en el ayuntamiento, y es impresionante. O sea, es que lo pones en un sitio grande y es que te llena un espacio inmenso. Nada, si queréis, yo aquí les dejo aquí un... Precioso. Bueno, pues, quedaría muy bien. Quedaría muy bonito. Entonces, bueno, pues, tuvimos que encargar a unos cuantos en A4, pero con papel de buen gramaje y conservando la calidad. Porque ya ha habido mucha gente que ha dicho, quiero uno, quiero uno, y no quiero una fotocopia, no quiero uno con calidad. Quiero un cartel. Pues, si os parece... Cuenta con él. Seguimos con carteles. Pero no, mira, vamos a seguir con carteles, pero nos vamos a ir a publicidad y venimos enseguida porque siguen quedando muchas cosas de la escala. ¡Gracias!